Bueno y si ya se animó definitivamente a tener su perro adoptado, por favor tiene también que considerar otras alternativas en el momento en que usted se vaya de viaje. Obviamente no tiene con quien dejar el perro, si no tiene el vecino, la mamá o el papá, siempre hay lugares espectaculares para poder alojar a tu perro. Y es por eso que tengo un invitado muy especial que nos viene a explicar precisamente de qué se trata, un hotel para perros, D.O.G. o Dog, con mi querido amigo Juan Cocheza, su gerente. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias y gracias por tenerme aquí con ustedes. No, 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 nosotros más contentos porque cuando tenemos estas alternativas y surgen estas nuevas ideas que son en realidad muy ingeniosas, queremos siempre saber cómo podemos darle el mejor trato a nuestra mascota en el momento en que nosotros tengamos que salir de la ciudad, que no podamos llevarlo con nosotros, porque bueno, todos sabemos que cuando tenemos más mascotas es parte de nuestra vida y tratamos siempre de que estén con nosotros todo el tiempo, pero en el momento en que no puedan estar, y encontramos obviamente estas alternativas como la que tienes tú, que es muy ingeniosa, un hotel para perros, que no solamente nos da la tranquilidad de dejarlos en buenas manos, pero aparte de dar una experiencia fabulosa. Cuéntanos de qué se trata D.O.G. o Dog Hotel. Sí, bueno, todo comenzó por lo que tú hablabas sobre ese cariño que le tienen obviamente nosotros, como dueños de mascotas, papás de mascotas que somos, ¿no? Lo consideramos casi como un bebé, nuestro hijo, como si fuera nuestro pequeñito. Y pues no solo para el hotel también, como funcionamos cuando viajas, no tienes donde dejarlo, un familiar, luego tienes el servicio para eso, pero también está el Dacre, que es algo que no se conoce normalmente. Si trabajas todo el día, o ahora que estás aquí, tu perro está en el apartamento, si es pequeño, o el espacio donde puede estar, o se porta mal, porque puede ser que se coman los muebles, y eso, estamos nosotros. Entonces, no hay que dejarlo todas las noches o varias noches, sino también puede ser en la mañana, a eso de las 8, 9 de la mañana, y luego buscarlo al final del día, ¿no? Como cuando dejamos nuestro hijo en el kinder. Es exactamente lo mismo, pero en este caso son perros. Y dentro de nuestro lugar no están encerrados, sino que es un ambiente libre, donde están todos los perros juntos, los separamos por tamaño, hay unos que son un poco más calmados que otros, entonces tenemos diferentes áreas. Claro, siempre hay perros que de pronto pueden llegar a ser un poquito más agresivos, si están peleas, al fin y al cabo son animales y cualquier cosa puede pasar. Si tratamos de, bueno, de hacer primero una prueba, si el perro es muy agresivo, probablemente no es el mejor lugar para ellos, ¿no? Entonces, tratamos de tener perros que se lleven bien con otros, normalmente son así, porque son perros domesticados, perros de casa, y siempre quieren estar jugando con otros. Entonces, es una ventaja también llevarlo a un lugar como el de nosotros, para que esté socializándose con otros perros. Esto le va a cambiar la actitud, lo va a hacer ser un poco más calmado, más tranquilo, más amigable, y enfrentarse con otros perros y otros humanos de una mejor manera. ¿Podemos ser socios, obviamente, del DOG? Ya veremos. De pronto, es decir, como tener una membresía. Sí, ah, ok, sí, pensé que querías asociarte ya con nosotros, pero está bien, se puede también. Bueno, también, también, podemos hablarlo después. Sí, tenemos una membresía que es una anualidad, la verdad, que te da un descuento con nosotros y te regala unos paquetes al momento que haces la compra. Esto es para crear una lealtad, ¿no? Sí. Y es bastante importante. Así te mantienes a gusto con la empresa y tienes un descuento que es un 10% de descuento una vez que pagas esa membresía anual. Ah, no, perfecto. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros. Qué gran herramienta para todos nosotros que somos amos de perros, ¿no? Que somos unos, bueno, ávidos animalistas porque a nosotros nos gusta que a nuestros animales los traten bien, que tengan buenas experiencias y, sobre todo, que nos faciliten a nosotros nuestra tranquilidad, por decirlo así, cuando nos vamos de viaje, cuando vamos a trabajar, mejor dicho. Las redes sociales, ¿cómo podemos saber más de ustedes? Dog Hotels, como no dice la palabra, está en todo el website, doghotels.com. El Instagram, en Twitter, en Facebook, estamos también en YouTube, tenemos bastantes videos explicativos, pero Instagram es donde pueden ver toda la experiencia de nuestros hoteles y las siete locaciones que tenemos. Genial. Y si estáis viendo el programa, dos perros por uno. No, mentira. Muchísimas gracias, Juan. Pero no vendemos perros, hay que adoptar. Hay que adoptar, así es, así es. Hay que adoptar y por eso, bueno, dándole siempre las mejores recomendaciones para que pueda tener su mascota como Dios Maza.